sean bienvenidos a otro nuevo vídeo de aventuras de kenya y la cuchumbita primeramente darle gracias a dios que me ha permitido otro día más de vida esperando que todos y todas se encuentren bien al lado de su apreciable familia pues ahora se preguntarán a qué viene kenya y la cuchumbita pues ahora venimos con un vídeo de los que tanto habían pedido al comienzo del canal más que todo ahí las suscriptoras me estaban pidiendo estos vídeos de peinado de la alexa y pues ahora se llegó el día el momento la fecha de hacer un vídeo peinando aquí a la cuchumbita y pues aquí está alexita miren cómo tiene el pelo ahorita tiene un poquito hurgado y ahí le fue a poner trabajo a la niña mirna para que la bañara vale aquí en la fiesta decir que te bañara mismo ahí fue donde la de la mamá de malo hay que la bañara pues fíjense que esta niña le voy a contar un secreto de esta muchachita cuando la niña de y si no están o sea que han salido a grabar en la mañana pues la alexa ella casi no le gusta que yo la bañe no que ella se va a buscar a la niña de y si para que la bañe porque conmigo no se deja bañar a veces la agarra de chillar yo y entonces y y pues ahora no estaba la niña de y si fue a molestar a la niña mierna y está la toalla con la que la saqué porque venía bien bañadita y pues ahora yo voy a transformar en una nueva niña alexita con un bonito peinado pero miren como tiene una abuela muy linda muy cariñosa y sobre todo muy muy no pues ahí que le gusta convivir bastante con la nieta pero miren el problema va a ser cuando venga otro niño su abuela se va a terminar ahora ya no va a ser alexita y miren les voy a contar saben porque dice la alexa que ella se va y pone mamá de y si fíjense que yo un día le dije yo voy a comprar un bebé yo voy a comprar un bebé le dije y entonces vino ella me dijo si compras ese bebé me dijo yo me voy con todo y cama y ropa pan de mamá de y si miren o sea que la alexa es bastante celosa imagínense yo al tener otro niño gente como me va a ir con esta niña y va a dormir conmigo y papá colocho como usted dice que me va a dejar que voy a poner mamá de y si contó de la ropa entonces el niño va a reinar en la casa vaya pues y pues no se pierdan ahí el proceso del peinado con alexita poco a poco les vamos a ir enseñando poco a poco les voy a ir enseñando el peinado vámonos por fuera alexita la vamos a ir a peinar ahorita mismo y vale excita voy a pagar el tocador que que es bastante oscuro bien y pues no se pierdan ahí lo que bien y pues se me olvidaba sacar ahí los bolitos las ligas como que le tienen llamar con salvadoreña que hules y primero llevo dos peines porque aquí hay porque aquí esta alexa con este peinito que tengo aquí no les testigo en este pelo puede decir que es un pelito pero este pelo a peligro a la patria señores vaya pues y como el primer punto vamos a aplicarle un poquito de crema no sé de cuál crema nosotros usamos de esta de que a nosotros nos deja bien el pelo entonces de esta le vamos a usar un poquito a la alexa vaya ahora ya tiene bien desenredado el pelo a la alexa ahora vamos a sacar aquí en medio esta parte de aquí vamos a sacar una línea recta vaya pues y miren aquí tiene la alexa ya le abrí la línea recta ahora vamos a empezar a hacer las divisiones de lado a lado aquí está la cabeza de alexita vaya usted va a venir va a tantear aquí el grosor que usted quiera lo va a hacer para acá va a sacar división aquí y división a este otro lado ya les muestro cómo y vaya pues aquí ya le hicimos las divisiones no tan recta porque esta niña si se mueve hay que tener mucha paciencia y pues ahora vamos a sacar cuatro cuadritos de este lado y cuatro cuadritos de esta continuación usted va a ver cómo ha quedado esto de aquí sé que esto es más fácil vaya le elija los colores que va a llevar al frente vaya poniendo uno de uno creo que siempre le va a tocar repetido vaya de ese color de este siempre van a ir repetido pero ahí vamos a ver muy bien vaya y así le van a ir quedando los cuadritos tal vez no tan perfecto pero y más o menos dijo vaya y ahora que tenemos por todos son ocho cuadritos que tienes tiene que hacer en frente y luego de este pelo restante si usted quiere hacer una cola pues la puede hacer yo en este caso le voy a hacer una colita a la alexa y ya le voy a explicar cómo sé que me va a costar para que ustedes me vayan entendiendo porque a mí sola para grabarles el proceso vaya y ahí está alexa con la colita ya ahora vamos a empezar a ir uniendo estas cositas aquí le va a quedar como un tipo ay no sé cómo explicarle pero ya van a ver vaya pues ya si nos va a tocar que grabar vaya no va a estar muy bien ahí usted va a elegir las liguitas que usted quiera este primero lo tomamos todo ya el segundo abrimos dos dejamos este pelito aquí y aquí ponemos una liguita demora rata este pelito aquí con la manita vaya si tenga ponemos aquí tal vez sale un poquito callado el vídeo pero porque voy a estar peinando tiene bastante seco el pelo dale espérate va y le tiene que quedar así como formando un tipo triángulo va y ahora lo acerque más y ahora de este vaya el primero este lo tomamos todo ya del segundo hacemos dos divisiones digamos que este es el primero que tome de aquí va este lo agarro todo ya del segundo voy a sacar dos mitad del pelito entonces como aquí tome de este primerito todo y de aquí saqué dos partes para añadir el otro ahora tomamos el segundo aquí y ponemos liguita ahí del color que usted prefiera o del que le guste pues yo que alexa le di a elegir colores y ella fue poniendo ahí en la mesa igual ahí vamos a ir siempre sacando puede que le quede grande la igual aquí en esta mitad que quedó abrimos esta otra y ponemos hule también y así vamos a ir hasta y así vamos a ir hasta terminar el pelo y esto no solo se va a quedar siempre vamos a ir sacando hasta llegar a la cola vamos a ir dividiendo y poniendo ahí los hulitos que siempre van pues no sé que color ustedes les guste pero a mí me gusta no hacerlo de un solo fondo sino que vayan variados los hules y siempre aquí seguimos sacando tal vez puedan decir que o sea que hubiera quedado mejor el video que alguien me hubiera grabado pero en este caso solo estoy yo alexa y no está Luis porque anda trabajando no que él si él no hubiera hecho cámara pues hubiera salido mejor para que usted viera más mejor él pero mira aquí tienen que ir formando los mages como que son quingulitos pues vaya pues y así les tiene que ir quedando miren de aquí vamos a sacar otra división vaya así les explicábamos este lo va a tomar todo todo el de este lado siempre todo ya de este segundo va a sacar dos así va a dejar este para este lado y va a unir lo que son estas dos mechitas y así como aquí va a terminar todo el pelo miren hasta llegar al final y seguimos añadiendo pelo siempre les dije que este se toma todo ya de este se sacan dos se pasa este para este lado si usted quiere le puede ir echando un poquito de crema para que le vaya quedando húmedo y no le cueste miren así está el seán a ver así va a este este lado lo van a tomar todo el pelo ya este está así te viene saca dos y agarra este y pone la liguita ahí así está temerlo para que los suscriptores te vean miren vienen ustedes ponen aquí yo sé que los húles se miran bastante grandes porque son más gruesos miren va y queda así ya viene toma este que dejó dividido agarra lo otro agachate mi amor así agarra este que sacó del segundo los dos viene agarra lo otro y saca otra mitad deja este y aquí pone duro quita la manita mi amor que no deja ver va y agacha para que veamos esto más agachate más más y así va a ir hasta terminar todo el resto del pelo que falta y vaya igual a cuando ya llegue al último este lo va a tomar todo y lo va a unir con la mitad que dejó del anterior y va a poner de la liga que a usted le guste más el color sé que hay que vayan repetidos porque solo colores repetidos hay pero miren como se va bien y así va a ir hasta terminar hasta donde le alcanza el pelito mire bien otra vez acercate me voy a agarrar toda esta parte aquí de este segundo va a sacar la mitad y así es desde el primer este desde el segundo este y viene aquí los uno a los dos y pone la liguita es bastante largo el proceso lo único que hay que tener paciencia con los niños ya que pues ya se mueven bastante Alexita y me ha tocado ir pausando el video para avanzar un poquito y así vamos a ir hasta terminar vaya y miren si ustedes hacen el pelo para adelante les tiene que quedar así vaya aquí también a echarte mamita así les tiene que quedar ya vean donde termina y aquí lo pueden tragar con un ganchito yo en este caso le voy a poner una liguita y como pueden ver tal vez no entendieron paso por paso pero ahora sí vaya póngase bien pues mi amor y deme esta tijera que es peligroso mire ajá y las solitas vaya aquí hacen las ocho ocho cuadritos aquí enfrente luego viene usted hace la cola primero hace la cola alta de ahí de este de estas colitas este lo va a agarrar todo completo ya del segundo va a sacar división lo va a unir aquí va a poner la ligua igual agarra este que dejó el espacio aquí esta mechita saca división de esta y una aquí y así van a ir hasta terminar hasta aquí abajo miren como pueden ver así quedó el peinado de jalexita y pues esperando que ahí este video haya sido de su grado así que saluditos y bendiciones para todos y